Bueno, les voy a mostrar esta tijera, yo creo que la mostré en algún momento. No sé si mostré cómo cortaba, creo que sí. Pero hice un video para una aplicación, así que de paso lo repito para acá. En fin, este tipo de tijera se puede utilizar tanto en instalaciones sanitarias como para instalaciones eléctricas también. Porque sirve para cortar caños de plástico. Se puede manipular con una sola mano, así la desenganchan. Esto es lo que la mantiene cerrada. Lo pueden hacer o con las dos manos o con una sola mano, es muy práctica. Yo generalmente la llevo en el cinturón y con una sola mano la abro. Después, para abrir las cuchillas, esto se separa de esto de esta manera. Tirando se abre automáticamente las cuchillas. Así. Y para cerrarlas hay que ir paso a paso haciendo esto, las cuchillas se van cerrando. Ahí se cerró totalmente. Volvemos a trabar y tenemos en la posición inicial. A ver, con una mano es muy fácil hacerlo porque se hace así. Ahí. Y listo. A ver si no se vio bien. Abro ahí con un dedo. Después empujo y se abre. Decía para instalaciones eléctricas porque, por ejemplo, este caño de PVC que se usa para... Perdón. Que se usa para electricidad. Lo puedo cortar perfectamente. Siempre presionando. Me doy sombra con la mano. Presionando así. Por ahí lo aplasta un poquito porque es un retacito nada más de caño, pero en realidad corta muy bien esos caños. Se puede usar, abriéndolas nuevamente, para cortar manguera. Y corta la manguera. Para este tipo de cable, que es el que se utiliza en instalaciones subterráneas, también se puede cortar esto. Lo corté con esta misma tijera. Ahora les muestro lo bien que se corta. Hace un corte muy limpio, ¿ven? A pesar de que es un cable grueso y duro. La tijera esta viene acá indicado hasta cuánto corta. Está expresado en pulgadas y en milímetros. Así que, bueno, saben, si por ahí quieren comprar, no es obligación que compren esta marca. De hecho, no me auspicia la marca, así que simplemente la tengo porque fuera que compré. Pero hay de otras marcas también, así que simplemente compran la marca que consigan, que necesitan. No recomiendo en particular ninguna. Y como dije, es muy práctica. Facilita mucho el trabajo. Y siempre es bueno tener herramientas que faciliten el trabajo. Así que espero que les guste el video. No es de gran calidad ni nada, pero mi intención básicamente es mostrar herramientas que ayudan a nuestras labores diarias.